Buenas tardes. No sabía que la señora Rosalía tenía visitas. Tú. Usted fue la mujer que me golpeó. ¿Cómo te atreves a venir a esta casa? ¿Qué estás haciendo aquí, desgraciada? Mira, señora, cuide sus palabras, porque esta vez no tiene a sus matones para que me sostengan. Y esta vez no me voy a dejar humillar. Mira, amorosa, ya sé que Daniel se está divirtiendo contigo, pero eso no te da derecho a venir a esta casa a insultarla con tu presencia. Así que vamos, largo de esta casa, vete. Yo vine aquí con Daniel y solamente me voy a ir cuando él me lo pida. ¿De verdad crees que Daniel está interesado en ti? Él es hombre y como tal tiene deseos. Él solo quiere pasar un buen rato contigo. Usarte como quien utiliza un pañuelo que cuando está bien sucio lo tira a la basura. Eso es lo que eres para él. Un objeto, una cosa sin importancia. Una ignorante, una aventurera que él va a dejar cuando se aburra. Yo se lo advertí. Yo le dije que no le iba a permitir una humillación más. Mire, señora, ya no estamos en la hacienda y usted no es más mi patrona. De ahora en adelante usted va a tener que respetarme. ¿Me entendió? ¿Le quedó claro? Gracias. 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 Gracias.